A dos semanas de que se realice el examen de admisión para las normales del estado de Michoacán, Mariana Sosa, directora general del Instituto de Media Superior y Superior, explicó que se mantuvo la matrícula de 1,080 espacios, ya que se encontraban con la idea de tener estudiantes de calidad antes de una gran cantidad. Asimismo, explicó que será para el 2 de julio que se realice el examen en al menos cuatro sedes. Recordar que mantenemos la matrícula de 1,080 lugares para el nuevo ingreso en nuestras nueve instituciones. El proceso que se anunció desde el 24 de abril va en este punto prácticamente a la mitad. Lo que sigue es que el 30 de junio recibimos en el estado los exámenes por parte de Ceneval la aplicación el 2 de julio en las cuatro sedes que se han estado comentando, que es Recinto Ferial de Morelia, Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas y la propia Escuela Normal Rural de Tiripetío. Para ese mismo 2, por la noche, tener los resultados y el día 3, estarlos publicando a la vista de todos con absoluta transparencia. Los registros totales que tuvimos, porque el viernes pasado fue el último día de registros, aquí está el desglose por cada una de las instituciones, en Educadoras 461 aspirantes para 123 lugares, en la Urbana 430 para 150 lugares, en Educación Física 417 para 124 lugares, en la Superior 280 para 128 lugares, en la Indígena 186 para 100 lugares, en el Centro Regional de Educación Normal de Arteaga 327 para 128 lugares, en el Centro Regional de Educación Normal que también está en Arteaga 208 para 127 lugares, en Tiripetío 233 para 140 lugares y en el CAM 100 para 60 lugares. En este sentido, Mariana Sosa explicó que ya se terminó con la existencia de directores que buscaban beneficios personales antes de cumplir con los lineamientos de la propia secretaría, además de erradicar también la presencia de estudiantes que realizaban acciones delincuenciales. Se terminó con la existencia de directores enfocados a cumplir objetivos personales y sindicales sobre los institucionales. También se terminó con la estadía de estudiantes identificados más por acciones delincuenciales que por el estudio. Asimismo, se acabaron procesos opacos de relevos de directores. También se acabó con el desaseo en el ejercicio de los recursos. También con muchos años sin aumento de beca alimentaria en la normal de Tiripetío. Y también se terminó la desatención a necesidades históricas. Con esto hemos logrado pasar en un año de calles tomadas a alumnos estudiando en las aulas, de estudiantes protestando a estudiantes en actividades académicas, de aniversarios con robo de mercancía a celebraciones en torno a lo académico, cultural y deportivo. Por último, explicó que todas aquellas personas que participen en algún proceso fuera del marco de la ley estarán siendo partícipe de un delito, además de que serán presa fácil para ser víctimas de fraude. José Alberto López en las imágenes, Carlos García, Noti13.